Y bueno, ya estamos de regreso, una entrevista bastante especial, son las jaguarcitas del 128, o como se les denomina maestra Lisset, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, antes que nada agradecer la oportunidad, el espacio, para poder compartirles lo feliz que estamos. Venimos de ganar un estatal, el estatal del evento COEDEMS, es un evento donde participan todos los subsistemas, bachilleres, de JETIS, CONALEPS, prepas privadas, donde en un grupo único de seis equipos salimos campeonas. El día de hoy, pues como les comentaba, venimos a expresarles nuestra felicidad, porque salimos campeonas, de igual manera a pedirles su apoyo, para ir a participar al evento nacional, que será situado en la ciudad de Puebla, del 16 al 20 de junio, y pues compartirles nuestra experiencia. Realmente fue una experiencia complicada, ya que las niñas tuvieron que jugar siete partidos en cuatro días, sí, fue un Ron Robin en el grupo, entonces tuvieron cinco juegos de grupo, más lo que fue la semifinal, la final, donde pues realmente fue un desgaste físico increíble, sí, pero pues agradecidas por haber obtenido el resultado que esperábamos. Mire, pues si quiere ya quédese aquí de comentarista. Keira, cuéntanos un poquito de lo que se vivió, a quiénes se enfrentaron en este estatal. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí el día de hoy, junto con todo mi equipo, pues esta competencia la verdad sí estuvo un poco desgastante, fueron partidos tremendísimos, que nos costaron, y pues nos enfrentamos contra CONALEPS, bachilleres, algunos otros JETIS y pedagógicos, y pues ganamos el pase nacional representando al estado grande, al estado de Chihuahua. Este pase nacional, ya nos comentaba la maestra, es en Puebla. Sí, se va a desarrollar en Puebla. ¿Qué fechas? El 16 de junio va a dar inicio en Puebla. ¿Y ahí quién va a participar? ¿Literalmente todos los CETIS, todos los CONALEPS participantes o cómo...? Pues todos los campeones de cada estado, nosotros vamos a ir con Chihuahua. Con Chihuahua, complicado. Pasamos al micrófono, ¿tu nombre? Sofía. Sofía, ¿qué posición? Defensa central. Defensa central, entonces tú agarras y no dejas que pase nadie. Sí. ¿Ya te ha tocado que te jalaran la greña? Sí. Varios veces, ¿no? Varios veces. ¿Y qué usas tú, Latimaña, que usa una central como tú? Pues anticipar los pases y cortarlos. Y la dormilona, ¿no? Sí, obvio. Hombre, no pasas de aquí. Sí. Y no, pues qué buena onda. ¿A qué equipo le vas tú? A la América. A la América. ¿Cómo has visto el funcionario de la América, que está en semifinales también de la Liga Femenina? Sí, sí. Pues bien, nomás que siento que podrían dar poquito más de su desarrollo, su empeño de que han dado. ¿Y consumes la Liga MX Femenina o Martín? Entonces ya conoces a Kati Killer, ¿no? Sí. Que estuvo con Tigres y luego ahora la contrataron con América. Ha hecho muchas cosas, pero pues le ha faltado más. Y sobre todo a las bravas. ¿Qué opinas de las bravas? Pues que son un buen equipo, nomás que necesitan esforzarse más, siento yo. O sea, son un buen equipo, dan muy buena batalla, pero es cierto que les faltaba poquito. ¿Y conoces a los jugadores? Más o menos. ¿A una? A Norma Palafox. Norma Palafox, que es la más influencer, ¿no? Casi de toda la Liga MX Femenina. Pasamos a el mico. ¿Tu nombre? Odette. Odette. Pues ahora sí, ¿cómo ha sido tu experiencia con las jaguarsitas de 128 como futbolista? Pues ha sido muy buena, la verdad. No esperaba menos de ellas. Convivir con ellas ha hecho que me sintiera bien. Incluso en este torneo, pues me sorprendí de todas, la verdad. ¿Por qué? ¿No la amaban? ¿No la amaban? No, 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 no. No, no, digo, pero, o sea, no me había tocado jugar con ellas. Ah, ok. Entonces... ¿De dónde vienes tú entonces? Yo jugaba en las básicas de Juárez. ¿Las básicas de Juárez? Sí. ¿Con qué profes? Desde el primer torneo con Adrián. Adrián Valdés. Adrián Valdés, ahí estaba también Jonathan Mendoza, no sé qué, creo que es una división menor a la de ustedes, pero hay muchos profes también de NFC Juárez, ¿no? Ya, ahorita ya es una escuela. ¿Tú sí seguías a las Braves? Sí. ¿Y te tocó jugar con alguna que ya haya debutado? Sí, con Gaby Anchondo. Gaby Anchondo. Y con Alexe Gurrola. Alexe Gurrola, ah, sí, Alexe Gurrola, cómo no. Pues es la arquera, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues ahí está, pasamos. ¿Tu nombre? Jimena. Jimena, ¿la posición que juega? Defensa Central. También Defensa Central. Fíjate, estás más alta tú. ¿Son del mismo size más o menos? ¿Qué edad tienes? Dieciocho. Dieciocho, no, sí, son del mismo size las que tienes que bajar, ¿no? Tú de que, órale, ahí voy, voy, ibas, moles. Ibas. Oye, ¿por qué que el fútbol y no el boli, todo el hockey sobre hielo, que sobre todo hay aquí mucho? Pues, no sé, desde chiquita siempre me ha gustado y pues mi familia siempre ha sido muy futbolista y así, entonces creo que es algo que viene de familia. ¿Y a quién era tu familia? A la América. ¿A la América? ¿Y si iban a ganar? Sí, obvio. Bueno, pues ahí estás, ¿estás confiada en el equipo? Claro. Mira, pareces directora técnica, ojalá que también salga así las águilas el día de mañana contra las chivas a las seis de la tarde. Un partido complicado, ¿no? Contra la chiva. Sí, un poquito. ¿No admirabas al chicharita en alguna ocasión? No, la verdad no. ¿No? ¿A quién admirabas? ¿A Paco Memo, Ochoa? Sí, sí. ¿Sí? ¿A quién más de la América ahorita, recientemente? A Valdés. Bruno Valdés, muy buen jugador. ¿Al español? A Enseñones, Fidalgo. ¿Cómo quién es tu estilo de juego en la defensa? Ay. ¿Quién? Salcedo, bueno, tú eres más de época más joven, ahorita con la selección, está en Cachorro Montes, ¿no? ¿No has visto los juegos? Que también es muy buena defensa, por eso está allá en las Eurapas. Y, pues, bueno, la invitación a la gente también para que les apoye, ¿no? ¿Tienen alguna red social? Sí, tenemos la red social. Pásale el micrófono. Bueno, si quieres pásale el micrófono. Buenas tardes, tenemos la red social donde nos puedes encontrar, que es en Instagram, es jaguares128-femenil-femenil-femenil. Quería participar y ya se lo olvidó. Híjole. Maestra, compartimos ahí del lado derecho. Igual, en la página oficial de Facebook, es el Casa de los Jaguares, CBT-128, o en el teléfono 656-309-1964. Ahí está. Y tenemos también a... Sofía. Sofía, Sofía, ¿tú también es defensa? No, yo soy volante por izquierda. Volante por izquierda. ¿Entonces le empiezas con la zurda o eres diestra o cómo está el show? Sí, no, zurda. En la piojita. Ah. ¿Has visto Guardado, que es uno de los referentes más simbólicos? Ramosito Morales también. ¿No te han hablado tus papás de, eh, Ramosito era muy bueno? ¿A quién le van? ¿Eh? ¿A quién le van tus papás? A Pumas. ¿A Pumas? Uf, de Pumas. ¿Qué te cuento? No, pues ahora sí que no se me viene nadie en la mente, pues nomás el Tata Bernal, pero era portero, los picolines que participaban en concursos de belleza, que nomás ellos decían que estaban guapos, que no sé qué más. Pero bueno, ¿qué es lo que te ha dejado el fútbol a ti? Pues experiencias muy bonitas, pues he aprendido poco a poco, pues llevo desde chiquita jugando y pues poco a poco se va aprendiendo y pues familia más, otra familia más. Bueno, yo creo que también han de tener sus broncas entre ustedes, ¿no? O sea, no pasa nada, pues al fin de cuentas se ven todos los días, pues es como la familia, tienen que tener sus broncas. Y también vamos a conocer a nuestras amigas que están aquí también, Eva, le podemos pasar el micro ahí, porfa, ¿de tu nombre? Ah, soy. No, no sigues por allá, no es todo. Ah. ¿Tu nombre? Soy. ¿Van? Soy. Con ganas. Soy, pues bueno, ahí está, una excelente jugadora, cuéntanos qué posición. Eh, defensa lateral. Defensa lateral, ¿te toca subir o tú aguantas primero o cómo está el rollo? No, sí, subo. ¿Subo? Sí. Pues ahora sí que más o menos también como carrilera te funciona también, ¿no? Sí. Yo creo que has de tener buena zancada porque estás alta, entonces sí llegas de volado. O sea, eso es lo más importante, utilizar bien los pies, porque hay veces que uno que está grande no puede ni ordenarse con los pies, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tienes la posibilidad también de correr muy rápido, ¿no? Sí. ¿Cuál es, cuál crees tú que es tu, su atractivo, el cual pues te basan en el fútbol para ti? O sea, tus piernas, no sé, tienes muy buen cuerpo para poder empujar a las rivales. No, eso no. ¿Qué es lo que usas tú? No, pues no sé, yo, ah. Sí. Yo diría que, pues sí, la velocidad es lo que a veces me ayuda a recuperar. Eso. Después de balones, sí, pues para eso están ahí como carrileras o laterales. Tenemos a, de tu lado derecho, ¿ah? Buenas tardes. Sí. ¿Tu nombre? Evelyn. Evelyn. ¿Y tú, Evelyn, cuántos años tienes, Evelyn? 16. 16 años. ¿Y cuántos jugando al fútbol? Sí, de los 10, 9. ¿De los 10 años? Sí. ¿En una escuela particular o ahí en el barrio, en el llanero, en la cuadra tirando piedras o qué show? En un club que, pues es de mi tío. Ah, pues sí, pues yo creo que puede ser de la titular y todo, ¿no? Sí, no, suele pasar, de que, ah, pues es familiar, juega todos los partidos. ¿Y si eras bueno o no? Sinceramente, en ese club con tu tío. Pues ahí aprendí lo básico. Ajá. El toque de balón. Sí, como pegarle y así. ¿Y qué es lo que más te gusta del fútbol? Las experiencias. Las experiencias. Y las personas. Cuéntanos una anécdota que tengas con tu grupo de jaguars. Una que se pueda contar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Una vez que le hicieron un montón a uno. ¿Se han peleado para otro equipo? ¿Todas juntas? Sí. Algo así como Troya y vámonos. ¿Sí? ¿En dónde? Ahí. ¿Contra quién? Contra. Nombres. Sin marcas, sin marcas. ¿Contra guerreros? ¿Con guerreros? Hijo, no, hombres. Con el Bashi 9. El Bashi 9, ¿cómo? Son bien amables. Saludos, yo soy del bachilleres, pero del 7, entonces estamos término medio. Vamos al lado derecho, ¿tu nombre? Yo me llamo Marisol. Marisol. ¿Y tú, Marisol, de qué posición? Delantera. Delantera. ¿Cuántos goles? No, hombre, pues... Yo sé que es la familiar de la maestra, ¿no? No, en esta... Pues bueno, fueron campeonas. ¿Cuántos goles metiste tú? No, ninguno. Pero participaste, ¿no? ¿Funcionas más como medio? ¿Repartías balones en cuanto a la media o cómo es el funcionamiento? Sí, a pases a las que juegan en las bandas. Ok. ¿Cómo juega el equipo? ¿Cómo es el formado? Es que siento que ya estamos acostumbradas nosotras a estar juntas, entonces es como que más fácil porque ya nos conocemos y eso hace que seamos más prácticas en hacer todos los juegos. ¿Juegan dos, juegan en punta o hay una ayuda de un medio que apoya al delantero o cómo es que te apoyan a ti para que anotes goles? Pues yo, como soy punta, pues tengo a mis apoyos que son pues las laterales y también las personas que están en medio, que son las que me ayudan más. Ahí está, pues bueno, ahora sí que esa es la unión en el equipo. Tenemos del lado derecho a la número cuatro, yo me imagino que es defensa, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Marce y si soy defensa, no más que en este equipo juego de enganche. ¿De qué, perdón? De enganche. Enganche, entonces tú, pues los centros y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que más ayudas al equipo? Pues... ¿Tienes de esquina? No sé, ¿para qué te pueden utilizar más? Pues ayudo a recuperar balón. Nada más. A recuperar balón y pues ahí mandárselos a los laterales. El número cuatro es una responsabilidad muy grande desde que Rafa Márquez estaba en el Barcelona, entonces no cualquiera puede tener ese número. De hecho, por eso uso ese número, por Rafita Márquez. Por Rafita Márquez. Pues bueno, entonces, ¿eres tú más de fútbol europeo o sí te gusta el Mexa? No, sí me gusta el mexicano. ¿A cuál equipo le vas? A Chivas. ¿A Chivas? Ahí está, pues agárrense ustedes. Una vez que empiece el juego aquí para calentar el clásico, porque estuvo muy apagado, ese 0 a 0. Vamos al lado derecho, número 24. ¿Por qué el 24? ¿Tu nombre? Sofía. Sofía, ¿por qué el 24? Por... ¿Es el que había ya de plano o qué? No, 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 no. Fue por una fecha. ¿Por una qué? Una fecha importante, sí. Por una fecha importante. Ok, fecha importante. Y pues bueno, compártanos la experiencia de llegar a la final en este estatal. Ay, pues... No sé, ¿qué sentiste? ¿Pudiste dormir ya después de eso? ¿Te fuiste a dar la vuelta olímpica tú sola, la equis? Pues estuvo, estuvo muy emocionante. Estuvo muy emocionante porque pues era algo que ya se anhelaba desde hace tiempo. Bueno, con ese entusiasmo yo creo que es por eso. Bueno, ya está. Ya para despedirnos, muchas gracias chicas de Jabuales 128, desde ahí se regresaba mi hermana. Entonces, pues yo sé que es... Aparte de ser talentosas deportivamente, pues tienen ya su carrera técnica. Entonces aprovechen también ustedes eso, echenle ganas a la escuela. Y pues bueno, por último, la porra. La porra, que tengan alguna porra, no sé. A ver, pues véntese una porrita pues ya para despedirnos. Un, dos, tres. Si quieren yo la apoyo, pero yo voy a decir bachilleros. Un, dos, tres, bachilleros, vean. Ahí ya está. Échale pues. Vámonos. Un, dos, tres. ¡Bien! ¡Un, dos, tres, Jemales!